La cadena le brilló en lo oscuro Huele a pa' cara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca Yo me puse el short la jordan en los pies Vamos a verlo como es Chulo, chulo Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Dulo, chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo, chulo La cadena le brilló en lo oscuro Dale aquí a perfuma arrebatar Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vacío Pa' dejarlo oficiado y decirle chao, chao Un chulo como tú, así como me gusta Una mala como yo, solo que tú buscas Te pongo rápido y me da mala conducta Tu actitud de delincuente que me pone puta Tiene el pique de este cabrón que a mí me da notre Cuando me ve bailando lejos en su foco Me está pidiendo que se la ponga en la boca Le embarro la cara y le eche papi y yo soy loco Te brilla la cadena y a mí me brilla en la gris Ya me di cuenta que tú estás puesto pa' mí Me lleva pa' lo oscuro que es lo que me va a decir Dile toque Que me quieras a venir La cadena le brilló en lo oscuro Voy a la cara fumándose un puro Tiene cara que la cama te da duro Dice papi que tú eres muy chulo Como mami en el C.O.C.L. Que no pasa lo que fue más loca Yo me puse el chola lloran en los pies Como él, como él Chulo Chulo Que era buena y en la cama doy duro 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 Mami si tú quieres me dices chulo Duro Chulo Que era buena y en la cama doy duro Chulo Duro Si me dejas rapidito ten chulo Chulo Duro Pégame ese culo Ay Dios mío Mami yo te juro Que si te pillo yo te llevo a lo oscuro Sexo crudo Pásame del puro Dale pégate muévete ma' tú no querías fuete Pégame ese culo pa' tú no tienes grillete Te lo to' bajo si te caes yo te subo Perdone me dio su pecado se comete Chiquitita es conay la grandota Se ve fina pero se le nota Que lo que bebe es whisky a la roca La nena chinga pero no se enamorra Hmmmm mehr terms Qué mala burnout me pone mal Chulo Chulo Tiene cara que en la cama te era duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Tienes cara que en la cama te da duro La cadena le brilló en lo oscuro Con la toquila y un rico y la batial Con la toquila y un rico y la batial Con la toquila y un rico y la batial Con la toquila y un rico y la batial Con mi sequela